Buenas tardes. Voy a hablar en inglés porque mi español no es muy bueno y mi portuñol es peor. Entonces, hoy les voy a presentar algunos de los resultados. De hecho lo cambió un poco. Les voy a mostrar resultados de Colombia y Brasil de biomasa aérea en el cerrado y el Amazonas de Colombia utilizando un abordaje de aprendizaje por máquina. Entonces, hice una breve introducción acerca de los problemas principales relacionados a la falta de certeza en la información de biomasa. Mostré la importancia de los retos, los diferentes abordajes y después mostré los resultados. Voy a irme muy rápido en esta introducción porque Stephanie ya explicó un poco acerca de la importancia de la biomasa en términos de áreas tropicales. Básicamente es el hundido del carbono, sobre todo, o el carbono que se esconde, sobre todo en el Amazonas. Incluso cuando alguno de nuestros líderes como Bolsonaro cree que no existe el cambio climático, que son fake news, la comunidad científica no está de acuerdo. Entonces, en los años pasados, en los 10 últimos años hubo un boom de estudios relacionados a la biomasa aérea. Y esto muestra que la importancia y cómo la comunidad científica se moviliza para tratar de mejorar estos estigmatos. Hace algunos años, en el 2016, hice investigación que mostraron el número de investigaciones que se publicaron del 96 hasta el 2015 utilizando las palabras claves de biomasa en el Amazonas. Y aquí podemos ver que hubo un aumento en el número de estudios e hice una revisión rápida antes de presentar. Y en los últimos cinco años, realmente ha crecido mucho. Incluso siendo que hay muchos estudios relacionados a esto, hay grandes retos en términos de falta de certeza de la biomasa, especialmente porque tenemos mucha complejidad en estas áreas. Es un ambiente complejo, hay mucha heterogeneidad y densidad y gran estratificación en este tipo de bosque. Entonces, necesitamos métodos innovadores, nuevas estrategias para mejorar la exactitud de estas estimaciones específicamente en biomas como el cerrado y el Amazonas. Como saben, hay diferentes abordajes. Tenemos en términos de sensores remontos, tenemos óptico, radar y por lidar. Y esa combinación que nos mostró Stephanie para México también. Voy a pasar rápido por aquí. Tenemos el abordaje óptico. Las ventajas principales. El gran volumen de disponibilidad de la información, series de tiempo largos, interpretación visual es más sencillo y subrayar especialmente la sensibilidad de los sensores relacionados a las propiedades físicas y bioquímicas de los objetivos en el bosque y también muestra muy bien la información de la estructura del bosque. Las limitaciones dependen de la hora del día. Como saben, es posible discriminar grandes diferencias de la biomasa, pero en corto hay muchos cambios y sigue siendo difícil y también tenemos un problema de saturación de la señal. Tenemos también el SAR. Hay muchos estudios que utilizan SAR para estimación de biomasa especialmente porque se utilizan las microondas y las microondas tienen capacidad de penetrar en las copas de los árboles y nos da mucha información de los árboles y nos da mucha información acerca de la geometría del bosque y la estructura. Hay muchos estudios que utilizan muchos abordajes de frecuencia. Tenemos la banda L y la banda P. Entonces tenemos diferentes formas de calcular la biomasa. Las ventajas principales que, imagínense, independientemente, que se puede hacer la medida independientemente de la luz solar es sensible a los estímulos eléctricos y también para las propiedades geométricas del bosque. Y esto nos da información complementaria, que es la información vertical del bosque. Limitaciones es lo estricto de los objetivos. Pueden cambiar las señales, el clima. Sobre todo en las áreas húmedas tenemos problemas y también coberturas exactas son un reto y el problema de la saturación. Luego tenemos LIDAR, que cada vez se vuelve más popular, sobre todo en los años recientes. Las ventajas es que tienen información más precisa y se acaba el problema de la saturación y se da más información más robusta. Limitantes es de alto costo y no nos da suficiente información exacta de la biomasa. Y ahora tenemos, después de este maratón, el abordaje en multisensores. Es difícil representar este sistema complejo en todas las dimensiones. Utilizando un solo abordaje es un reto. Es por eso que de estos cinco o seis años de estudios se ha incorporado este abordaje multisensorial, como mostró Estefani en su estudio. Me voy más rápido. Es importante. Tenemos algunas herramientas hoy en día. Tenemos el aprendizaje de máquina, diferentes técnicas, neuroredes. Y esto nos da una gran cantidad de biodatos. Ya sea por radar, óptica o información oscilatoria, como topografía, precipitación, etcétera. Y esto nos da una estimación más robusta de la biomasa. Ahora los resultados les voy a mostrar. Esto fue un estudio que se hizo en el proyecto de Forest 2020 entre el IDEAM de Colombia y la Universidad de Leicester. El objetivo era mapear la biomasa aérea de Colombia dentro del marco de trabajo de la Declaración Unida de Colombia, Noruega, Alemania y el Reino Unido. Así que básicamente utilizamos algunas parcelas del Inventario Nacional Forestal de Colombia. Tenemos… Quiero mostrar o apuntarles. Ok, listo, lo encontré. Utilizamos parcelas circulares y también parcelas permanentes. Pueden ver aquí la distribución de las parcelas. Las parcelas permanentes tenían una dimensión de 100 por 100 metros y las circulares tenían 30 metros de diámetro. Muy bien. Hicimos muchas pruebas en DIF debido a que la distribución, el tamaño de las parcelas, la calidad de la información tiene mucha influencia en la estimación de la biomasa. Entonces, hicimos algunas pruebas y encontramos que necesitábamos utilizar la agregación de cinco parcelas circulares y creamos un buffer de 10 metros entre ellas para cubrir los píxeles debido a que tuvimos algunos problemas con la ubicación de esas parcelas. Básicamente utilizamos el Google Earth Engine para el proceso en todo el país. Utilizamos a los POSTAR 2, Lonsat 8, de la capa de la atmósfera y con un porcentaje de tres coberturas de Lonsat. Estas se procesaron, se fueron co-registradas en Stack y se corrió el algoritmo de Random Forest y el mapa AGB. En Colombia esto se sigue trabajando utilizando DataCube o cubo de datos. Y creo que nuestros compañeros les pueden platicar más de cómo están aplicando la metodología del uso de DataCube o cubo de datos. La validación que se utilizó en K4 o en K-Fold, uno con K-Fold y otro trabajando con parcelas independientes. Fueron dos validaciones. Esta es la información que utilizamos, todos los datos que utilizamos, la mejor selección. Utilizamos las mejores variables y pueden ver aquí que las variables que utilizamos fueron de Lonsat y el porcentaje de cobertura. En Google Earth Engine tienen el ALOSU, es una variable, pero tiene algunos problemas. Así que tuvimos que hacer algo de procesamiento para poder mostrar o mejorar las imágenes. Hicimos algunas correcciones, no sé si pueden ver aquí, pero tenemos algunas rayas en el ALOS2. Entonces lo que hicimos fue normalizar el ALOS2 con el ALOS1, donde llenamos algunos espacios que tuvimos o resultaron de este proceso o procesamiento. Y aquí pueden ver la imagen final, que se ve un poco mejor. Y después de esto cubrimos las imágenes. Este es el mapa de Colombia, el mapa final de la biomasa aérea del 2016, digamos. Y lo que encontramos fue que la biomasa aérea estimada para todo el país fue del 8% menor. Y lo que reportaba el Inventario Nacional de Biomasa. Y vimos que en áreas como los Andes, no, como Orinoquía y el Caribe, tuvimos grandes diferencias entre ambos. Pero ¿por qué? Sospechamos que esto es debido a que algunas de las parcelas no cubren solo los bosques, ¿correcto? Y tienen algo de agricultura en estas áreas. Esta es la razón. Pero en otras áreas como el Amazonas y en los Andes, pueden ver cómo hay un 5% de diferencia. Y este es un buen resultado que podemos considerar. Y aquí vemos algunos resultados relacionados a las dos maneras en las que validamos. La información, utilizando un K-Fold, obtuvimos una exactitud del 53% y con las parcelas independientes, un 43% de confiabilidad. Perdón, fiabilidad. Y esto ocurrió entre 200 y 250, como pueden ver en la gráfica. Lo que podemos ver con estos estudios es que para la estimación regional o local de biomasa en áreas tropicales se pueden alcanzar hasta el 20%. Pero pensando a escala nacional, sigue siendo un gran reto tener menos faltas de confianza. Pero mucha de la información que tenemos y emisiones de carbone como Biomasar y Jedi, con esto quizá podríamos tener alguna mejora. Conclusiones para Colombia, los resultados iniciales utilizan una combinación de SAR y EO ópticos. Este es el mapa más detallado y exacto hasta la fecha producido para Colombia con información nacional. Tuvimos varios problemas que enfrentamos y la implementación de la metodología se sigue corriendo con IDEAM hacia el momento. ¿Me pueden confirmar, Paula? Sí. Muy bien. Gracias. Ahora Brasil. Hacemos más o menos, estamos haciendo lo mismo más o menos en Brasil. Sociedad con estos institutos, especialmente con IPON y WNB. UNB, perdón. Me voy a ir más rápido aquí porque no expliqué ayer los diferentes tipos de bosque encejando. Ya se explicó ayer. Pero en este caso utilizamos K-Fold para validar nuestros resultados, bosque aleatorio o random forest y también Google Earth Engine. No tuvimos parcelas mapeadas. Tuvimos 15 parcelas y fueron 50 entre 20. Y utilizamos información para extrapolarlo. Y tuvimos solo lo que representaba al bosque más denso. Y esto hizo nuestras estimaciones con una falta de fiabilidad un poco mayor. Utilizamos Carbomap con diferentes variables de la IDAR. Seleccionamos 2, la altura del canopy. Después utilizamos la iluminación para hacer las estimaciones. Se utilizó el Landsat 8 y cobertura. Y utilizamos un área ventana que era el humer milio. Comenzamos aquí. Aquí está el mapa. Enmascaramos las áreas que no eran bosque. Encerrados sabemos que el generador es 150 o 200 de biomasa. Aquí tenemos una gran densidad de biomasa. Y eso realmente no es verdad. Pero esto es por el tipo de parcela que tenemos, las 15 parcelas. Esta es la falta de precisión que obtuvimos con K-Fault y la saturación era más o menos de 150 también. Y esta es la primera sección, la primera versión, perdón, de la biomasa por encima del suelo de cerrado. Pero esto necesita ser mejorado. Y actualmente IPAN está otorgando algunos datos. Ellos van a hacer la misma prueba que estamos haciendo, pero con sus propias escalas. Las consideraciones finales. Las consideraciones finales. Pero estamos trabajando en dos áreas ventanas de IPAN y UNB, que eso nos va a ayudar a mejorar el mapa AGB de cerrado. Y AGB siendo biomasa sobre el suelo. Bueno, mi tiempo ya se acabó. Nada más quisiera hacer un comentario más. Entonces, actualmente tenemos muchísima información. Tenemos emisión de biomasa que viene de Yedai. Y bueno, estamos hablando de Big Data. Y creo que en algunos años vamos a ser capaces de estimar la biomasa con un alto nivel de precisión. Pero también tenemos que considerar la biomasa en términos de diferentes tipos de bosque. Porque tenemos este tipo de diferencias que pueden tener un impacto en las estimaciones. Y después esta falta de precisión se propaga desde la elección de las parcelas hasta LIDAR y hasta los sensores. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién tiene una pregunta? Yo comprendo. ¿Cuál es el propósito de los mapas? Con la precisión. ¿Cumplen eso? Ok, los objetivos. Para Colombia el objetivo es tener un reporte, ¿cierto? Con Noruega. Y ese era el objetivo. Y Pilar, tú enviaste un reporte, ¿cierto? Incluso con un porcentaje de 45%, la falta de precisión de Colombia fue útil para el reporte de IDEAM. Pero ahora ellos están mejorando. El gran problema que tenemos es los factores que pueden tener un impacto en este porcentaje de precisión. Creo que la resolución que teníamos en este mapa era de 30 metros. Y para Brasil, creo que Ani, perdón, es la Comunicación Nacional. Para Brasil, creo que todavía están trabajando en las mejoras porque no es suficiente. Y bueno, Ani te puede explicar mucho mejor ese aspecto. Para mejorar los mapas de biomasa que están siendo usados en la Comunicación Nacional, y una parcería de nosotros, de UNB, es la persona que está coordinando eso para Cerrado. Entonces, la oportunidad de usar estos datos y esta metodología para mejorar los mapas, que hoy son muy malos, ¿no? Son como discretos, los categóricos, baseados en un para un millón, un mapa de vegetación. Entonces, es muy grosero, muy peor que este, mismo con un error grande, ya es una mejoría. Mi pregunta está relacionada con el proceso Alos Palsar. ¿Usaste los productos en mosaico que Jacks aprobó o hiciste el preprocesamiento del Alos Palsar? Sí, usamos la colección que ya está disponible en Google Earth Engine. Y esa información, esos datos, tienen estos problemas de las líneas. Entonces, necesitábamos hacer un procesamiento de normalización. Básicamente, usamos Alos Palsar una vez. Tuvimos alguna conversación con ellos porque había ciertos huecos que no lograbamos llenar, pero finalmente lo resolvimos. Sin embargo, pensamos que es mejor porque Google Earth no lo permite hacer en la nube. No nos permite generar mapas para áreas muy grandes desde la nube, pero hicimos algunas pruebas para Brasil. Y si usamos Sentinel con la composición de Alos y toda la información disponible, entonces verás grandes mejorías. Sí, preguntaba, porque Alos 2, en comparación con Alos 1, hay algunos errores en términos de consistencia de la imaginología. A los 1 a los 1 a los 2, a veces es difícil procesar un país completo con esas herramientas. Sí, y otro problema que identificamos es la posición. Entonces, lo corregimos. Uno de nuestros colegas, Pedro, habló con personas de JAXA y se dieron cuenta que si… que la posición de Sentinel 1 lo puede… entonces puedes usar Sentinel 1 para corregir ese error en la posición. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay… Hola. ¿Tomaste en consideración los diferentes tipos de ecosistemas cuando estableciste tus parcelas para hacer la investigación? ¿En cerrado? ¿En cerrado? Hable de cerrado, pero creo que Pilar les puede explicar un poco más lo que está sucediendo en Colombia. En cerrado tiene diferentes tipos de bosque, principalmente, y nada más teníamos 15 parcelas. En el tipo de bosque más denso, tratamos de extrapolar esta información, pero no alcanzamos a capturar toda la variación que en realidad existe y es por eso que tuvimos ese gran error que ocasionó un error en el porcentaje de biomasa de cerrado. Y bueno, todo es por las parcelas, por el tipo de parcelas que usamos, depende de la cantidad, la distribución, el tamaño, tiene un gran impacto. Entonces, eso es algo de lo que tenemos que discutir un poco más con personas que están en ecología. Necesitamos trabajar junto con ellos para poder evitar estos errores. Creo que en Colombia hay más, ¿cierto? Bueno, para el ejercicio que llevamos en Colombia… Y se excluyeron las… Sí hay un… Encuentran unas subestimaciones en las áreas donde no hay bosque, porque como se hace un mapa wall to wall, si hay una subestimación lo que sugerían es que pudiéramos incluir otro tipo de parcelas. Pero el tema es que no compensa porque tenemos más en bosque que en bosque, pero pues es un ejercicio que como vamos a dejar el algoritmo implementado en el cubo de datos que eventualmente se puede volver a correr cuando se tenga mayor información. Pues, muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, si hay más preguntas, las retomamos en el panel. Bueno, ¿le a ver? Encuentro de esta mother